Es tan tímida como para mirarnos por mucho tiempo, pero tan amante del mundo como para quedarse impregnado en él. Así es la Tigridia, una planta cuya flor es un verdadero tesoro ornamental para cualquier lugar en que se presente. Acompáñenos a conocer los detalles del parpadeo de esta planta que puede mostrarnos en menos de 24 horas el paso del tiempo, que como siempre pareciera esfumarse en un solo suspiro. La Tigridia, también conocida como celosóchitl o flor de tigre, es una planta herbácea anual originaria de México, cuya altura oscila entre los 30 a 80 centímetros. Antes de la llegada de los españoles, ya que era el símbolo de los guerreros o celor o tigre. Posteriormente a la llegada de los españoles, Francisco Hernández describe la planta y sus usos. Se usaba dentro de la medicina tradicional y además era comestible. La Tigridia es una hierba de bulbo carnoso y hojas largas, plegadas y envainantes sobre el tallo subterráneo del cual se originan directamente. Sus flores son grandes ya que pueden medir entre 9 y 10 centímetros de diámetro. Vistosas, formadas de tres tépalos externos grandes y de color rojo amarillento. La belleza de la flor de tigre solo se puede apreciar por unas horas, ya que se abre lentamente con los rayos del sol de la mañana. Alcanza su máximo esplendor cuando el sol está en el cenit y a la caída de la tarde se cierra y marchita. Es decir que la ocelosóchitl se despliega por la mañana con los rayos del dios Cuchilopostli y al atardecer muere cuando el dios inicia su viaje al inframundo. A pesar de su efímera existencia, la hermosura de sus flores las convierten en plantas ideales para macetas, ya sea solas o en combinación con otras especies. En México consideramos que se tienen 37 especies de tigridia. De estas 37 especies, los estados más ricos serían Oaxaca, Estado de México y Michoacán. En el aspecto de la botánica podemos decir que la tigridia pertenece a la familia de las iridáceas con hojas similares a el iris o bien a la gladiola. Se caracteriza por tener un bulbo o varios bulbos en la base de la planta y de ahí surgen las hojas. Actualmente se distribuye a lo largo de la República Mexicana, cuya mayor producción se registra en el Estado de México. La amplia variabilidad en climas y condición geográfica ha permitido encontrar dos especies de las 37 registradas a nivel nacional. Las especies de tigridia crecen en su mayoría en lugares de baja presión y pastizales. Ello podría ser un indicativo de que pueden ser adaptadas a cultivo y aprovecharse como planta de ornato. También dentro del bosque, estas especies se desarrollan favorablemente en lugares poco sombreados y expuestos al sol, lo que indica que son plantas que requieren iluminación para desarrollarse, además de humedad y materia orgánica. Y su principal característica de esta planta es la flor. La flor tiene una belleza increíble, similar a lo que es el tulipán y la gladiola. Entonces, esta flor, junto con los colores que tiene, que parece piel de tigre, le da una belleza y una excelsa armonía a la flor. Entonces, de ahí que nosotros la hemos considerado como una planta de gran potencial para México. La tigridia no solo se distingue por su belleza. Según algunos autores, la raíz se vende cocida en los mercados, se come teniendo un sabor de castañas cocidas. Algunos indican que tras el hervor, esta raíz tiene propiedades curativas. Hay quienes aseguran que esta planta atrae la fecundidad. Actualmente, el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, SINAREFI, cuenta con una red especial para el cuidado y estudio de la tigridia. A partir del año 2002, se generaron las diferentes redes y en el 2006, 2007, se generó la red de tigridia. Actualmente, las acciones que estamos realizando es el inventario a nivel nacional y la conservación. Dentro de la conservación, tenemos lo que es la conservación in situ, por medio de parcelas o de microparcelas con productores en diferentes partes de la República, junto con la conservación ex situ, que es a través de bulbos y semilla. El trabajo que se está presentando como parte de la red de tigridia a nivel nacional, está desarrollándose aquí en el Laboratorio de Biología Molecular Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrícolas en la Universidad Autónoma del Estado de México. Considerando la importancia que tiene la especie de tigridia pavonia como recurso ornamental y recurso fitogenético de nuestro país, es que se ha abordado entonces el trabajar con esta especie. En la Facultad de Ciencias Agrícolas, están en resguardo nueve variedades de tigridia pavonia y cinco especies más. Además, se realiza la colecta de germoplasma. Hemos estado trabajando en el establecimiento de un protocolo para cultivo in vitro de la misma especie. ¿Por qué utilizar el cultivo in vitro? Bueno, una vez que nosotros diferenciamos variedades, que de acuerdo a los trabajos que anteriormente presenté de morfología y de análisis de ADN, sabemos entonces que ninguna de las variedades es igual. Entonces, como mencionaba, para posibles programas de mejoramiento genético, en alguna de las nueve variedades, o inclusive en todas, es entonces importante establecer un protocolo de multiplicación de la misma especie. Este protocolo desarrollado aquí nos permite obtener 48 plantas a partir de un solo bulbo, cuando normalmente de un bulbo tenemos una planta. Estas 48 plantas se obtienen en un periodo de cinco meses, considerando que de manera normal, por un bulbo, la planta tarda entre cinco o seis meses para obtener una sola. Las acciones que realizamos, además de las anteriores, son la propagación, la conservación y la difusión. También se encuentra la donación de bulbos a instituciones o personas particulares, para que los puedan establecer en sus jardines, o bien en macetería o parques. Para conservar las tigridias en México, es importante mantener e incrementar las parcelas con productores, especialmente aquellas especies cuyas poblaciones son sumamente bajas y su distribución es restringida. Propagar por medio de la semilla para conservar la variabilidad. Por reproducción asexual por medio de bulbo, lo que garantiza el mantener las características de los materiales y por cultivo in vitro. Esta es la técnica que ayuda a una rápida propagación y es de gran utilidad en variedades cuyas poblaciones son bajas. Las características morfológicas de la planta que pueden ser de mayor atracción para los consumidores son las que deben ponderarse antes de introducir un material al mercado de la horticultura ornamental. Para el caso de las tigridias, debe considerarse la altura de la planta, el número de sus flores, su tamaño, olor, textura, brillo y duración. Conocer los recursos fitogenéticos con los que cuente y conservarlos es la base para empezar a aprovecharlos adecuadamente y de esta forma proponer nuevas alternativas a la industria de la horticultura ornamental. El esplendor de la tigridia provoca diversas sensaciones en quienes tienen la posibilidad de conocerla directamente. El poeta Pablo Neruda en su Oda a las Flores de Tatitla la describe como ásperos tallos reunidos, como mechones de la arena, hojas redondas de sombrío verde cortado con tijeras y entre el alto amarillo que de pronto eleva una silvestre circunferencia de oro florece la tigridia con tres lenguas de amor ultravioleta. ¡Gracias!